si estamos viendo que puede haber un resurgimiento de menos 100 como estaban tiene que ser muy rápido el crecimiento en una venezuela ordenada sería muy muy rápido crecimiento de una venezuela ordenada y es que yo creo que es ese tanto el miedo de decir la verdad y de enfrentar al país a su oportunidad si hay un hecho que ahí podemos abrir un poco la lámpara vamos a abrir completo este abanico y vamos a mostrar a latinoamérica este subcontinente que tiene distintos hechos comunes no hay un gran hecho común que es el muy mal manejo político de nuestras naciones hecho que tiene que ver con el proceso ideológico constante ese proceso que va en deprimento del individuo ese proceso que mata las libertades y el desarrollo de oportunidades de un estado con un concepto ideológico profundo y el concepto de las miserias personales de quienes llegan a procesos de gobierno y simplemente van haciendo que los países se queden en palabras y no han hecho que las visiones de grandeza de sus propias naciones sean parte de un discurso en realidad falso sin sentido pobre y no un discurso para el desarrollo venezuela tuvo su oportunidad bajo el gobierno del general marcos pérez jiménez de generar un proceso desarrollista dentro de un plan que en aquel momento el dominó denominó el nuevo ideal nacional que buscaba ese tanto elevar a la nación como elevando al individuo lamentablemente aquel proceso le faltaba entendimiento ideológico del problema comunista que tenía y entendimiento ideológico de las necesidades de las bases completas para el desarrollo de una nación el nacionalismo tan solo es un ingrediente de los procesos necesarios para generar realmente una nación fuera entonces en latinoamérica podemos ver esos reflejos en nuestros distintos países distintos gobiernos puntuales han intentado llevar a sus países realmente a que valgan por lo que son a que crezcan que demuestren que ese país puede brillar que ese país tiene derecho a sentirse que cada ciudadano de ese país se sienta realmente orgulloso de su tierra y que cada ciudadano al sentirse orgulloso de su tierra se comprometa en dar su aporte con entusiasmo con amor por su país pero ese mar de miserias personales que han llevado siempre la bandera de la ejecución política de nuestros países han generado todo este distinto proceso de destrucción han inhabilitado la posibilidad de que nuestros países se desarrollen de manera federal por miedo a procesos de caudillos por miedo a procesos de estructuras partidistas que tomen caminos contrarios a la voluntad nacional a la misma unidad territorial de una nación venezuela en la historia de venezuela después de de la guerra de la independencia nosotros pasamos por una una terrible etapa que fue la guerra federal la guerra federal venezolana tenía múltiples banderas múltiples banderas más allá de cualquier razonamiento filosófico ideológico en la que supuestamente respaldaba cada una de las banderas que se iban levantando cada una de las pequeñas rebeliones revoluciones o independencias locales o cada una de estas cosas propias de la historia de nuestro país en venezuela ese reflejo fue muy claro y tuvimos la guerra civil más sangrienta nosotros en la guerra civil se diezmó al 25 por ciento de la población de aquel entonces entonces es una barbaridad pues lo que se vivió en aquel tiempo y era eso ese exceso de tabudillos cada uno generando una matriz distinta a otros llegaban al gobierno y buscaban darle un cambio algunos querían volver a los esquemas federales con los cuales nacimos en la constitución de 1811 pero tan sólo era palabra después venían a través de estructura de un consejo federal de gobierno y hasta suprimían el voto directo cada una de estas cosas la vimos en nuestra historia pero tuvimos un episodio en un episodio formado por dos hombres cuando comenzó lo que en venezuela se llamó el como se llama este este fue este espacio donde los andinos gobernaron la llegada de cipriano castro al poder de la mano de su compadre juan vicente gómez logró aplastar todo ese efecto de caudillos quiero hacer este resumen histórico que la gente para poderlo conectar con una realidad que impide el desarrollo de nuestros países cuando entre cipriano castro y gómez logran acabar con esa estructura de los caudillos y se acaban las batallas en venezuela y simplemente se empieza a hacer lo que denominamos venezuela es técnicamente obra de juan vicente gómez después de que se logró suprimir todos esos efectos de esos de esos caudillos esta venezuela que queda empieza a tomar cuerpos de real país civilizado de real república y se empieza a desarrollar con sus bemoles negativos positivos dentro del mismo hecho de que se encontraba bajo lo que fue la dictadura más larga en la historia de venezuela que fue la dictadura del general juan vicente gómez bajo todos esos esquemas se logró construir un país ese cuero seco como le decían a la venezuela entonces que encontró cipriano castro y gómez lograron ponerlo firme darle forma e institucionalidad traigo todo este cuento para poder explicar el gran miedo de lo que se tiene hoy y las exigencias a la población con un cuento de mentiras en aquel momento los caudillos hubo que sofocarlos a plomo con el ejercicio formal de un gobierno que había decidido establecer por fin orden en venezuela y por lo tanto fue ejecutando una serie de operaciones que puso fin contra esos esquemas de caudillos y vino la estabilidad de la nación hoy para la estabilidad de la nación en muchas de nuestras naciones y en específico venezuela se vive hablando sobre la necesidad de grandes acuerdos nacionales sobre el hecho de que las voluntades políticas tienen que lograr un gran un gran consentimiento un gran acuerdo nacional para el desarrollo de del país lo cierto es que cuando a ti te quieren obligar a hacer un acuerdo nacional con los genocidas narcotraficantes que adotrinan niños violaron todas las leyes entregaron la soberanía eso lleva una voluntad política es necesaria la presencia política para el mañana de quienes hicieron todo eso dicen que para la construcción del mañana es fundamental que existan las otros entes políticos que han hecho posible la vestimenta democrática de la destrucción de la nación que han hecho que el país pierda 25 años pendejadas que no tienen nada que ver con la real salida del problema que lo que han hecho es conseguir que la institucionalidad tenga un barniz que la estructura tiránica tenga un barniz de democracia para seguir y permitir y ganar dentro del gran saqueo de la nación eso es fundamental para el mañana pues no y esa historia nos la han repetido más de una vez no sólo venezuela a todas las naciones de nuestros subcontinentes un subcontinente increíblemente rico se ve constantemente sometido por las apetencias y las miserias personales de su dirigencia política y la misma es acompañada por en nuestro caso particular todos nuestros generadores de opinión y lamentablemente mucho de nuestra academia entonces el daño hecho es realmente profundo y una sociedad que cree que debe que para que pueda seguir funcionando tiene que ser a través de grandes acuerdos nacionales porque si no ellos serían aquellos con ellos no señores esa parte de la historia se acabó esa parte de la historia murió y para que pueda morir esta parte de la historia es fundamental que cada uno de los ciudadanos empiece a darse cuenta de la verdad de la realidad el apoyo a las estructuras políticas que han convertido a este país tan increíblemente rico potencialmente extraordinario en un pueblo que come de la basura es consecuencia de aquella gran mentira es consecuencia de haberles otorgado poder político a quienes simplemente viven para poner a los pueblos a vivir en la miseria entonces parte del gran despertar político social tiene que basarse en ese entendimiento de la realidad el tiempo de los caudillos que se levantan o los cuales había que lograr algún tipo de venimiento para poder conseguir el sostenimiento de la nación en el caso de venezuela ese tiempo lo mató castro y gómez es tiempo de que venezuela termine de comprender que el poder político que se le ha otorgado a las estructuras tanto de gobierno como oposición es simplemente poder político el cual estamos en la obligación de recuperar como país el hecho de que hoy exista una estructura como la tiranía comunista gobernando que tenga el poder de las armas que tenga toda esta realidad fue por tantos años de consentimiento político por la permitirle la vestimenta democrática de esta desgracia lo mismo que piensan hacer ahora con eso que me con todo este esfuerzo electoral que comentábamos al inicio el país tiene que aprender a centrarse en nuestra realidad y entender que el daño que vivimos aquí hoy es consecuencia de eso y comprender que en ningún momento se necesita acuerdos políticos de esas estructuras políticas para el mañana de venezuela la fuerza viva de la nación todas las entienden de manera real hoy tenemos un empresariado que está destruido corrompido pero ahí está eso sigue siendo una fuerza viva donde está la otra fuerza viva en la voluntad laboral en la población ya no representada en sindicato alguno todo eso se murió eso es falso donde está la otra fuerza viva las armas ese venezolano de uniforme tiene que terminar también de comprender y encontrarse con un mensaje claro donde entienda que el país que él está ayudando a destruir es el país con el cual tiene la obligación y la oportunidad de salvar cuando se logra entender esas realidades cuando se logra entender una ciudadanía que está buscando futuro con la ciudadanía entiende la necesidad de buscar futuro de quitarse toda esa mentira podremos dar grandes avances reales sobre lo que es el problema para poder buscar ese futuro para que la ciudadanía entienda futuro viene el proceso de identificación de lo que nos trajo atrás acá por eso es que nunca insisto no debemos tanto personalizar igualito que vamos a vivir un proceso de un proceso electoral vamos a ver cómo todas las cosas empiezan a descartar en nombres y en personalidades pero el asunto es que siempre son lo mismo cuando nosotros tomamos toda la estructura oposición y cada uno de sus miembros y cada una de las nuevas organizaciones que dicen no ser político partidista pero van a participar de la misma fiesta porque vienen con el mismo discurso que es la defensa de la constitución la defensa del librito ridículo todas ellas funcionan iguales forman parte del G4 o no simplemente van tras el mismo objetivo ellas ideológicamente comunan a la perfección con la estructura de gobierno el proceso socialista es uno solo cuando la sociedad termina de despersonalizar y aprende a identificar la idea que le han hecho daño va a poder encontrar todo eso va a poder comprender que no son necesarios para ningún acuerdo nacional que no traen ningún tipo de estabilidad porque la la inestabilidad que generan los partidos políticos que con la que compra los espacios dentro de los acuerdos nacionales es al levantar a la población al sublevantar a una población pero una población que entendió que todos cada uno de esos representantes que todos cada una de esas ideas que al final en la misma lo único que trae es retraso involución ahí podremos tener la oportunidad real del avance como nación